La putada es que no harán la pasiva de Xerath Bueno, si combina, si se puede Ay, coño, ¿y estos poros qué son? ¿Y esos poros? ¿Qué haces, Leona? Se te ha ido la pinza ahí un poco, eh Loca Es verdad que se subían Es verdad que se pueden subir tres, coño Tampoco hay ya Uff, un Featlesticks Eso sí joder Aquí hay que tocar las pelotas a dos manos Pum Pum, ala, murió uno Pum Tío, esto es la hostia, el puto Xerath en este modo Es Dios, tío Ay, quería dar allí Mundo, acércate, mundo, mundo, mundo Yo vale esto al G Vaya Desde aquí, que no me ven Digo, a ver si está allí detrás, no Shit Puto asco de Xerath en este modo, por favor Como tocan las pelotas Vamos a esta, a esta también Vamos a pillar esta No recordaba esto de... Esto es nuevo, lo del área Que cura varios Creo que no puse a la cena mucho tampoco Toma Toma Oh, buena No se le va la pista, tú Sí Es un poco status crazy, eh Madre mía Al mundo le bajo menos uno Mato Sí, sí, sí Calla, calla No Ay, joder El silencio me lo ha cortado Me cago en su puta madre Vale, le he vuelto a stunear esta vez Le doy, eh PING Mátelo Ya, lo he matado Prefiero que me maten Porque ya no he tenido mana y tal Tengo claridad Toma Que sin querer le he dado Porque creí que tenía prender Y se me había olvidado Que me había puesto claridad Tío, gilipollas He hecho el flash He hecho el flash Y le he dado al prender Cago en la puta Se me había olvidado Pero bueno, me pasa nada Ahora no tengo claridad Bien Tengo que romper esa torre, eh Ojo, tengo la mano helada, tío Hostia, tú Qué bien Ya estoy yo, chicos Ya estáis Con chelaz Tan 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 Nanananana Pero es un poco Tío, es un poco Haciendo malo Haciendo malo Es que es un Tío, chelaz Está rotísima Aquí, chelaz Tío, enséñame A ver, a lo que le doy ¿Sabes? Bueno, por aquí está Munda, así que Toma, le he dado Fue de puta Boa, le he dado la otra ¡Pum! Otra vez Estoy sin mana, tío ¿Qué hace? ¿Y esa ulti, Leona? Dime que es por el lag, please Y si no, usa lo de Husa Vale, tengo ulti Tengo ulti No, pero cabrones Cuando le deis a la mierda esta Avisar, hijos de puta Cago en la hostia Cabrones Que le ha cogido el giri, tío Ay, coño, me ha dado Oh, hostia Tú, cuidado ¿Ves? Aparece Fizz con la ulti No la habéis visto, ¿no? No, al menos se mata uno Pero No, el tonto lo ha hecho No sé Yo ya tengo un objeto Se muere, se muere No, la he tirado al genial La he tirado al genial Tengo ulti No, 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 no Tenemos dos horas de... ¡Pum! 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 Iba a comprarme un pingua ¡Pum! 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 Tengo que pensar Más que en dar los campeones En pushar las líneas, eh, también A matcher las pushá bien Así que Tendré que estar un poco más atento a eso ¡Eh! 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 ¡Ping! ¡Ping! ¡Esto unido! Pafalete ¡Me muere! Vale, perfecto Buenísima ¡Puma doble! ¡Has rebotado tú! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Buenísimas, chicos! Me va a caer una penta Que esto está ganado ¡Pum! ¡Pum! ¡Cómo mola, eh! ¡Ve! ¡La poti, la poti, la poti! la poti, la poti yo os aviso no como le hablan ca puta eh, la poti, la poti vamos a pillarla rapido romper esto ostia tu que se me va el lapi mierda, que puto nooo ostia me mata al final no, no, no aprieta el culo ya tengo el stun nooo, mierda te puso la Q con tío fuck pam ya, me da cuenta otra vez, escapándome yo esto es el que se escapa el cabrón uy, lo he echado un poco mal eso restuneo ah, gilipollas ah uy, iba a hacer flash, eh putada no me llega a dar el silencio ese de mierda o el miedo y se lo hacía mundo también justo le di al flash pero creo no podía no me dejaba que putado te di ey, muy buena Irelia buenísimas chicos fíjate Irelia es un campeón que está borrotísimo y yo nunca lo uso voy a empezar a usarlo un poco más así traigo, que la verdad que Irelia es de los campeones que más me ha pedido me lo ha pedido muchísima gente en los empleados de los un cuadrados tío ah, no, es lo que pregunté antes pero como no ni puto caso, me hacéis pues sí, yo es que en mi cabeza sigue procesando porque con eso cuadrado bueno, bueno, me hable al menos en procesando te pan 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 no, no, le bajó menos uno al cabronazo sabes hay puto coming hay puto coming, tengo ulti, hazlo bueno nooo, adiós ha sido un placer haberte conocido hasta luego, sabes yo no quería vivir, sabes porque coño los juegos me recomiendan botas de... jeje, clipollas vámonos que te salió una tío cojones la leona macho te ato crazy yo he traído una R desde la alegría de la puta no, hostia, donde va esta le dio la pinza un poco ahí has matado un enemigo bien una skill para mi oh, le di a este no, 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 no fuck esta una puta tengo ulti eh, ah mira la chico la puti la pillo ya por si no ves por eso mismo y leona porque esta, porque se ha metido esta todo crazy eh uno perfecto, buenisima vámonos chicos aquí llevo tres eh miku, 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 miku no llega es que el Jhin, chaval, lo que mete vale, la puti dale y así le curáis a Jhin que esta en el rango un un otra poti va, rompémonos esta, esta esta ganado yo creo que esta partida la ganamos eh vámonos, esta esta a tomar por culo ay, que me da torre tu coño no hablo de Irelia o no joder, la voy tarde, me cago en la puta la voy tarde un saludo chinoos un saludo Edgar y gracias por seguirme renegado 2, 1, 3 rompe de eso eh, ya es worth de cojones ya esta, esto si eh no salen ahora los minions grandecitos era eso no, y en aquí también creo en el aram estás preguntando eso en serio como va yo hace que no juegue al aram chaval y la verdad es que juego es como ahora, que juego una partida porque no me da tiempo a otra o no, normal o no, normal ping ni que coño me estoy haciendo me ha hecho filo, sabe joder, le aquí la graje esta rotisima oh, y ese stun te la tengo la ulti en breve no, no la mato antes de que me vea rayo no, justo eso me vea toma toma lo que lo hace lo hace jajajajajajajajajaja me encanta ese puto shan tío el mundo pilla la cura para que no la pille su equipo? o como va? no, para que no la pillemos nosotros piensa que estamos muy pusados Vamos, está en la boca ¿La has tuneado ahora? No, creo que no de eso Vale, la he gastado la ulti, está bien, jord He usado claridad Hay poti detrás, por si acaso aún no la pilléis Pero Voy a usar la ulti ahí, está, soy Vale, buena ulti, Leona Buenísima chicos Ahí está, que lo estoy ayudando yo, con mi pingüino aquí, sacando el sobrerito, chaval Pues yo saco el bicho de este Vale, esto es GG, pero al 100%, esta partida va más 9-3-18, su puta madre Pues ya he quedado bien No juega la puta vida con esto ¿Qué hace el otro? ¿Para qué hace? ¿No has jugado a chelaz nunca, tío? ¿Tú sabes el por culo que te haces en línea? Es un buen agazo Sí, sí, lo estuve jugando estos días un poco Como support Es gracioso Joder, soporto también todo, asco, macho Ya ves, te echas una risa con esta mierda O sea, tú has de cariño ganado un poco de por culo porque no hacen nada Chicos, volver atrás Volver atrás, volver atrás, vale, ya le cago esta Volver atrás, ahí potis Ya has gastado eso Vale, vale, pues nada, pues le doy Vale Poti detrás, poti detrás Como le doy un básico W me cargo a la otra, eh Esto unió a mundo, vale Pues que el puto mundo, chaval, no aguanta Se va a meter en nuestra base al final En el puto Nexo El mundo está ya haciendo lo que está de los juegos Pues la ulti de Jinx, ni cago, la onda expansiva, la de Irelia Me la he comido yo también Shit Un saludo a Fran Creo que eso de hacerme filo infinito de esa onda no me ha rentado ¿Por qué me lo he hecho? No lo sé Tío, es que mundo, muérete y no pone Con la banda que nos ayudan Mira, le están chupando el culo a mundo, esto es el minion ese No nos ayudan Yo voy a empezar a tirarles por todo el mapa Voy a pillarme esto, voy a pillarme esto Vamos a joderles la vida y me voy a pillar el more Para joder a mundo más Vale, ahora ralentizo Me hacía ilusión pillarme el centro que queda el relay ¿Vas a rentizar a todas las pelotas ahí a dos manos? No sé, me hacía ilusión chicos Tomo ulti, va, 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 vamos, tomo ulti ¡Pum! 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 Ah, que está, ah, está trolleando ya Nada, reporte y ya está ¡Pum! 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 No estoy haciendo Taiyax ¡No tienes tira bromas! ¡Algace! Toma mio Jodeos Jodeos Oye, Cheras aquí creo que es de los campeones más rotos ¿no? En este modo macho Yo he jugado Heimer aquí eh, cuidao No, Heimer también Ven esta chulito Hoy, ¿lo has toneado final crees? No sé, creo que no ¡¡No! no no corre 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 yo me pongo en delante jodido que te pasa? vamos a probar me va a morir yo corre 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 lo ha matado lo ha matado lo ha matado lo ha matado digo aunque moras tu te jodes y me saco una así una kilo gracias a ti es que se jode mazo la mierda esa de de Swain Swain en este modo no esta mal tampoco esta bien ay me ha pillado en serio no me ha matado no me ha matado toma en toda la boca osea yo ya he salido de vida tomas por culo dale dale a poti corre 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 me lo he generado yo solo os lo he dicho ya lo hice toma tengo la E ah shit no le di no le has dado nada al mundo ya me he dado cuenta la Irelia esta tambien como joder puto la torre la torre la torre la torre la torre la torre osea osea que me ha matado noooo el cuervo me cago en la puta me ha matado un la E del puto fit que asco jajajajaja 15 5 23 esta bien no mira no que siempre que digo vamos a echar a la perdemos siempre no falla vale victoria muy buena chicos esta bien